Hoy acompáñame en este vídeo porque vamos a estar abriendo nuevos perfumitos que nos llegaron y de versiones económicas así que pues acompáñame en este vídeo Hola que tal visitantes, bienvenidos a un vídeo más aquí en el Divino Aroma espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén estoy muy gustosa de estar en otro episodio más con ustedes y en esta ocasión nos toca abrir perfumes esto es pues prácticamente lo que vamos a estar abriendo, son unos cuantos así que pues vamos a ir comenzando y bueno en esta ocasión traigo versiones económicas de perfumes inspirados en los originales ya tengo por aquí mi caja así que pues hice un pequeño encargo recuerden que estas versiones pues son muy muy económicas y bueno les voy a mostrar que es lo que va llegando me estuve pidiendo otros perfumes de la línea Mirage Brands esta es, ah no esta es la versión de EBC Collection y este perfume está inspirado en Katy Perry es un perfume de una botella moradita muy bonita entonces me hicieron el encargo de uno porque lo estuve mostrando y pues tengo otro por acá de repuesto es un perfume fuerte, dulcecito, la verdad es que si está un poco fuerte, fuerte, fuerte pero aún así huele bastante, bastante rico también por acá estuve encargando unos repuestos estos son repuestos de la versión de Siki One aquí se llama Only esos los han visto por ahí en algunos otros videos que ya he compartido con ustedes sobre estas líneas así que pues si no les voy a dejar la imagen por aquí para que los vean y la verdad es que huele bastante rico es el que más les gusta cuando lo muestro como que es un aroma muy versátil la verdad porque pues recuerda el aroma de la versión de Siki One así que pues también me estuve solicitando unos repuestos también de las copas estas también se venden bastante bien les gusta mucho, es como de ese tipo de aromas frescos pero muy masculinos, elegantes y como que de para toda la época del año y cae muy bien, la mayoría de las narices como que acepta este tipo de aromas así que pues la verdad es un perfume que es muy rico y muy masculino después por acá, miren estuve solicitando una nueva versión voy a estar abriendo algunos con ustedes porque algunos pues ya los tengo por acá estuve pidiendo Invisible Gold For Men esta es una fragancia que se inspiran en la versión de Paco Rabanne en la copa dorada todas estas son de 100 mililitros están aproximadamente más bien todas son, aquí dicen que son perfumes en spray pero les digo que son más o menos como unas aguas de colonia así que también este perfume es como más maderoso es un poco más fuerte pero pues como lo tengo de muestra pues dije para irlo mostrando también que se venda me estuve solicitando la versión de Kimberly's Sinful Berry esta ya la habían visto por ahí en algunos otros videos pero se las voy a mostrar porque según esta versión iba a ser para mí la mostré y pues se la llevaron y la ocasión pasada no me hice ningún repuesto porque se me olvidó pero les voy a mostrar esta versión estas son de una línea que se inspiran en Kim Kardashian aquí pues está el holograma de la línea de Mirage Blance miren por dentro como viene y esta es literal una fresita así tal cual como lo dice la caja aquí está una fresita con chocolate es un perfume muy muy rico literal es como dulce como con crema batida huele muy rico no sé por qué no me pedí dos la verdad es que huele bastante bastante rico este es dulce de ese estilo gourmand bonito está súper padrísima la botella como pueden darse cuenta entonces pues bueno este es uno de los que me estoy solicitando me gusta mucho quiero tener toda esta colección completa de la línea de Kim Kardashian porque veo que sus botellas están muy padres la verdad es que están muy muy bonitas y llaman mucho la atención algo nuevo por ahí que me estoy solicitando la ocasión pasada del video anterior estuve pidiendo una versión de guest o más bien me ofrecieron una versión de guest de caballero en esta ocasión traigo la versión platinum la otra era la versión como dorada entonces pues vamos a abrirla porque este perfume como que si me llama la atención no había una versión dorada así que pues me tuve que traer esta dije pues vamos a ir probando a ver que tal están estos aromas miren por acá está el holograma de la línea Mirage Rans es una caja grande de 100 mililitros está muy padre todos vienen con sus celofanes y sus protectores y miren ¡ay! esto está padrísimo miren nada más la verdad es que está muy padre aquí dice que es platino me imagino que este es más como de noche vamos a ver que tal huele como a limón creo que es una versión esta es una versión más fresca porque me habían mostrado la versión como maderosita y esta es una versión más fresca huele a limoncito pero oigan está muy padre la presentación la verdad está muy muy bonita y por dentro la caja también está muy padre con esos hologramas o ese tipo de de imágenes están muy padres huele bien huele como a limón yo lo estaré checando después con más calma también estuve encargando y estuve pidiendo una zapatilla esta es la versión grande la versión de princess estas suelen estar un poco más caras por la botella por el diseño esta es de la línea EBC Collection por ahí me preguntaban mucho sobre cuál era la marca de esta de esta zapatilla y aquí se llama princess y vamos a ver por dentro creo que esta ya también la había mostrado en otros videos anteriores viene bastante reforzada así es como viene y miren esta es una zapatilla muy muy bonita es un aroma floral si es que no me equivoco no huele vamos a atomizarla porque estos pues ya voy a ir haciendo mi colección ay huele muy rico huele bastante bastante rico creo que me gusta más esta versión roja que la versión rosa ay huele bastante rico huele como a flores atalcadas huele bien y miren pues obviamente la presentación gusta bastante esto es algo que llama la atención pues la verdad es que luce muchísimo y pues voy a estar pidiendo para mí para tener de repuestos para tener para venta porque yo siento que la presentación vale la pena estos perfumes por ahí les he comentado que los he visto en Mercado Libre en Walmart y Ahorrera pero si los vean un poquito más caros pero pues bueno la mayoría de estos pues tienen una duración considerable a veces hasta las 5 horas a veces hasta las 7 horas depende el tipo de perfume si he notado que tienen una diferencia de duración bueno también por acá estuve solicitando el perfume de Anais Anais aquí se llama Annie Flowers es de la línea EBC Collection y se los voy a mostrar esto una vez lo traje por ahí me preguntaron que si tenía este perfume y les dije si, si lo tengo y pues bueno se lo llevaron no recuerdo su aroma según yo olía como suavichante de telas o algo así ya no me acuerdo como era el aroma pero bueno la verdad es que la caja está muy padre también a ver si se puede ver con mayor detalle tengo muchísima luz creo pero bueno aquí en esta cuestión se llama agua de perfume bueno según es un agua de perfume les digo que es más como siento que es más como una colonia pero pues también depende el pH y toda esta cuestión vamos a abrirlas esta no trae diseño por dentro las líneas de EBC Collection no traen diseño por dentro pero bueno si traen sus protectores y todo y miren así está la presentación parece un desodorante de bolita y vamos a atomizar este es un atomizador sencillo si pueden darse cuenta mmm ay no aquí huele diferente es un aroma floral una ocasión huele como a zempasuchil así me huele como si tuviera gardenia zempasuchil huele muy rico la vez pasada que lo percibí era es que cambian mucho las presentaciones a veces les cambian las tapas les cambian el envase este cambia mucho pero siento ah miren así es así debe de estar nada más que se pegó con este de arriba huele rico es un floralito un floral rico pues bueno aquí está el anaiz anaiz y voy a traerlo para recordar el aroma porque pues es uno de los aromas clásicos no sé si cuánto está en el mercado el original la verdad es que no tengo ni la menor idea pero pues dije para ir conociendo un poquito los aromas de antes también me traje un halloween la ocasión pasada en el video anterior ustedes se podrán dar cuenta que traje un halloween rojo y está de lujo este pues yo ya lo tengo así que pues por ahí ya tengo la muestra ya está así a punto de acabarse porque según yo ya me lo iba a comprar nuevamente y ya lo pude cambiar me traje nuevamente un 360 este es un perfume que les estuve mostrando también en el video anterior viene un poquito aplastada la caja porque pues la caja como que me la tuvieron que estivar y este pues se aplastó un poco la caja pero la presentación es muy bonita la verdad déjenme mostrárselas esta presentación me gusta mucho es un aroma muy sutil si no les gusta lo abrumador lo fuerte creo que esa es una muy buena opción de perfume y este si se parece al original la verdad es que tiene un aquí tiene un pequeño golpecillo pero se parece bastante bastante bien y miren este es un perfume muy bonito elegante eso sí una versión dorada está súper súper padre igual son 100 mililitros y vamos a ver ay sí es un aroma floral verdecito pero como que tiene flores blancas y ay no huele bastante rico a veces a veces me hace recordar un poquito al reflection de Jafra el plateadito pero huele bastante bien huele muy muy rico y pues bueno aquí están las burbujas de que se está oxigenando me gustó pero lo malo es que bueno les digo viene ahorita la caja golpeada entonces pues a veces los clientes son un poco exigentes en esa parte y los entiendo entonces pues veremos que hacemos con este perfume me estuve solicitando otra piña porque la mía la agarré pues la mía la estoy agarrando de muestra entonces pues ahora sí que esta se va a quedar cerrada ya agarré de muestra el pasado les dejaré una imagen por aquí para que lo vean y bueno también estuve pidiendo Deep Blue esta es una versión de Mirage Vans que se inspiran en la versión de Cool Waters creo que el video pasado también me lo traje más o menos así como un mes si es que no me equivoco y esta versión me gustó muchísimo como huele bueno aquí está el holograma y todo son marcas registradas les digo esta es una marca registrada miren el diseño como un cielo con mar igual viene protegido por dentro y miren la ocasión pasada venía un poquito tallado y este aún así pues lo mostré y se lo quisieron llevar no dejen lo voy a topizar porque ay esto huele bien rico la verdad es que es un perfume bien rico ay acuoso cítrico fresco tiene todo este splash de refrescante de refrescarte ay es un aroma tan rico muy masculino siento que cae bastante bien me gusta más esta presentación de botella degradada se los había dicho igual en el video pasado así que pues la verdad es un perfume que me gusta mucho y de nuevo traje el Paris Hilton para caballero aunque este yo ya lo tengo en uso les voy a dejar la imagen porque es un perfume que ya tengo entonces este tengo la muestra los voy a estar mostrando pero creo que es uno de los clásicos que también no faltan en los tocadores de los caballeros y como novedad me traje un pretty que es de la línea inspirado en Prada este es no sé que pretty sea o que Prada sea me imagino que es como el clásico porque también de Prada son muchos pero este lo vi y dije me lo voy a llevar para ver que tal huele pues bueno la verdad es que es una caja sencilla esta es de la línea RC Collection es de Miras Vans sus cajas son un poco más delgadas y estos están también distribuidos hacia Estados Unidos es lo que estoy leyendo y bueno vamos a ver como abre esta caja no tiene diseño por dentro pero si tiene su protector y hoy miren nada más así está esta versión de pretty inspirado en Prada la verdad es que si se parece el diseñito se ve chistoso se ve curioso vamos a atomizarlo porque si me gusta ya va a ser parte de la colección vamos a ver ay si si huele si huele pero este si está un poquito alcoholoso en la salida hay que dejarlo secar pero huele dulce estos son dulcecitos hasta donde yo recuerdo creo que los Prada tienen una variedad de aromas entre ellos está este que era el rosita que es como dulce gourmand huele a caramelo como si huele como a unos dulcecitos en azúcar así huele huele rico eh combinado con flores me gusta no sé que notas tenga la original voy a irlo buscando a ver que tal igual y predomina alguna notita líquido amarillo pero miren como ven esta presentación les gusta o no les gusta y creo que está bien es dulcecito pensé que iba a ser como floral pero yo ya recordaba que era dulce esta versión y bueno visitantes está aquí llega este mini encargo de los perfumes de Mirage Vans la verdad es que un perfume para cabrero que yo creo que voy a estar recomendando va a ser estas copas inspiradas en Paco Rabanne aunque la verdad es que esta es una versión fresca por así decirlo y esta es una versión muy maderosa esta es una versión fuerte intensa pero las dos tienen como que su arma muy particular y muy especial creo que el Paris Hilton es una versión clásica que no pasa de ser percibida muy juvenil pues para todos las ocasiones muy especiales o no tan especiales yo siento que queda muy bien ese perfume pero bueno déjame saber en los comentarios que perfume de estos te gustó en forma de botellita a mi me encanta y no me deja de gustar muchísimo estas versiones de lo que es para Kim Kardashian así que pues bueno nos quedamos con una nueva novedad una novedad muy bonita así que pues bueno me despido de mi parte ha sido todo muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto del video nos estamos viendo en otra próxima transmisión del Divino Aroma cuídense mucho donde quiera que estén y nos vemos a la próxima bye bye